Mi nombre es Thaisa, soy alumna de doctorado en Brasil, venía a hacer estancia por un año aquí en Juan Carlos. La faculdade es muy buena, la universidad, aprendí un montón. El grupo de pesquisa es muy bueno, muy estructurado y volvería a hacer más pesquisas aquí porque es muy buena la institución.